Buenísimos días, feliz miércoles, aquí estoy, que no sé por dónde voy a empezar de la mesa tan fantástica que tenemos para este miércoles. Fijaros qué rap es tan maravilloso, a 7.80 el kilo, que quien quiera las colitas se le pone a 14.80, quien quiera las cabezas a 4.80. Unos armonetes gordos, rabiosos, buenísimos, esos armonetitos, pespadas, frescos, súper baratas, meluza gorda, al corte, filetitos de meluza, la dorada, la alubire, los corriquetes que vienen muy baratitos, como las pintas rojas, los rapecitos, cola, las melusitas que las estamos regalando y ese lenguajito fresco, los urelitos, las bacaladillas y cómo no, las caballitas que ya están entrando, que es la época, ese boqueroncito plata, como habéis visto ya, súper barato. Hay que decirlo del boquerón extra gordo para vinagre que estamos regalando al pescado hoy. Las hibias 6.80 el kilo, esa gambita tan gordita que veis solamente va a 6.40 y más de un kilo. Tenemos gorditas extra también, los centollitos nada más que a 6.80, las samburiñas, almejitas del terreno, los mejillones que están saliendo muy buenos, esas coquinitas, las anillas, las pintas rojas, almejillón francés, las huevas, las potitas, los chopitos, los calamares. Si ya os digo que la mesa es súper fantástica y aquí estamos con unos colorines maravillosos, con una vista impresionante y esperando a que vengáis. Que ojo, que la más se va a estropear otra vez. Aviso que luego están los boquerones de 8 euros y protestáis. Y ahora lo estamos regalando al lío. ¡Guau, qué cosita más buena!